nojeras, sino de que el hospital me está matando. Ya, a ver. Listo. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, sí se pueden ver. Genial. Sí. Genial, entonces, es un tema súper hiper mega sencillo. Como les había dicho, que es lo que es la moda, lo que es la mediana, lo que es la media aritmética, la razón, la proporción, ¿no? Entonces, vamos a ir desglosando cada uno. No es como un recordar desde el colegio. Entonces, tenemos lo que son las medidas de tendencia central en datos agrupados y no agrupados. Listo. Entonces, tenemos lo que es, como les había comentado, lo que es la moda, la mediana, la media aritmética, y también vamos a hablar lo que son los cuartiles. Entonces, la moda como su propio nombre lo dice, es la observación que más se repite en los datos, ¿ya? Es lo más común. ¿Ya? Y como teoría, es necesario que se aprendan, que se miden en escala nominal y ordinal. Esto es importante. Porque les puede preguntar en una pregunta. Han preguntado esto una o dos veces. Una o dos veces el año pasado. ¿Ya? Entonces, tengan en consideración eso. Por ejemplo, si yo, en este ejemplo, les digo, ¿cuál es la moda acá? Vemos el número que más se repite. ¿No? Entonces, como el número que más se repite es cinco, entonces, la moda va a ser cinco. ¿Ya? Es lo que más se repite. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, este, creo que eso está claro, ¿no? Que el número que más se repita es la moda. ¿Ya? Pero digamos de que yo tengo un, por ejemplo, una serie de números. Por ejemplo, acá. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Tengo esto y ninguno se repite. O sea, si me dicen, Clau, acá no existe moda. ¿O cómo lo digo? Porque no hay ninguna, ningún número que se repita. En este caso, cuando no hay moda, lo vamos a llamar a modal. ¿Ya? A modal. No me voy a ir a poner, chicos, que la moda es cero. Porque un número puede estar representado como cero. ¿Ya? Entonces, ¿hay un audio prendido, creo? Ya, así. Ya, listo. Entonces, no me vayan a poner que la moda es cero. ¿Ya? Es a modal. ¿Ya? A ver, luego, digamos de que existe esta serie de números. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Entonces, ahí me dirían, Clau, acá se repite dos números, como que con dos números, ¿no? Entonces, tenemos el 1, 1 y el 2, 2. Entonces, en este caso, si tienes dos modas con la misma cantidad de números, se va a llamar bimodal. ¿Ya? Entonces, creo que en uno de sus ejercicios de seminario les van a plantear cuál es la moda y en este caso no hay moda. Entonces, ustedes tienen que poner es amodal porque ninguna se repite o algo así. ¿Ya? Entonces, en este caso es amodal, bimodal, amodal no hay moda, bimodal son dos modas. ¿Y qué pasa si hay más de dos modas? Si hay más de dos modas, vamos a ponerle multimodal. ¿Ya? Entonces, quiero que eso se grabe. Amodal no hay moda, bimodal dos modas, multimodal varias modas. ¿Ya? Este, ¿hasta ahí todo claro? Sí, todo está claro, Claudio. Ya, genial. Ahora, entonces, yo les pregunto, acá tenemos el estado civil de 100 personas. Ahora, entonces, el estado civil vemos que 30 personas son solteras, 60 son casadas y 10 divorciadas. Les pregunto a ustedes, ¿cuál vendría a ser la moda acá? ¿Cuál qué me da, chicos? Serían los casados. Casados. Exacto, muy bien, perfecto. Serían casados, ¿ya? La moda vendría a ser casados. Y si me preguntan, Clau, ¿por qué no es 60? Porque 60 es la cantidad de personas que están casadas. Recuerden que la escala de medición de la moda es nominal u ordinal. ¿Eso qué quiere decir? Que les había dicho en varias ocasiones, en varias, en las dos clases, que la escala nominal y ordinal son cualitativas. Entonces, si yo les decía, si son cualitativas, entonces, ¿en qué empezamos? En letras, ¿no? En palabras. Entonces, en este caso, el estado civil, o sea, la moda, en este caso, vendría a ser casados. Muy bien, ¿ya? 60 no, porque son la cantidad de números del estado civil, ¿ya? Es una escala nominal u ordinal porque es una variable cualitativa, ¿ya? Ahora, otro. Tenemos número de hijos de 60 personas, entonces, los que no tienen hijos son 10 personas, los que tienen solo un hijo, 21 personas, dos hijos, 15 personas y así sucesivamente. Les pregunto, entonces, ¿cuál vendría a ser la moda acá? ¿Uno? Es tener un hijo. Ajá, sería tener un hijo. Tener un hijo. ¿Ya? Esa es la moda. Perfecto. Hasta aquí hay alguna pregunta, duda o si se entendió. ¿Sí? ¿O tienen? Sí, ya, perfecto. Listo. Ahora, ¿qué pasa aquí? A veces te van a preguntar ¿cuál es la moda acá? ¿No? Entonces, nosotros podemos como, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo digo? Hallar la moda en las variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, acá no he puesto los datos, pero digamos de que esto es la variable edades, ¿ya? Entonces, digamos de que tres personas tienen edades de cinco a nueve años, que nueve personas están de diez a catorce, acá es catorce. de quince a diecinueve años hay quince personas y así sucesivamente. Entonces, si te preguntan así, entonces, la moda en este caso sería esta de acá, esta parte de acá sería personas con edades entre quince a diecinueve años, ¿ya? Y en este caso, si deseas agregarle algo más, le pones clase tres, ¿ya? La moda es que haya, o sea, las edades entre quince a diecinueve años, ¿ya? Ahora, esto es en datos no agrupados, ¿eso qué quiere decir? De que no están en una tabla de frecuencias, pero ¿qué pasa cuando hay en datos agrupados, o sea, en una tabla de frecuencia, tienes que utilizar diferentes fórmulas, ¿ya? Entonces, les he puesto las fórmulas acá porque la verdad es que no vienen en ninguna, este, en ningún, en ninguna pregunta del parcial, no te preguntan esto. En seminario tampoco te preguntan esto, solo les estoy poniendo esta, o sea, la fórmula, este, para que la puedan ver, este, con más detenimiento en alguna otra oportunidad, pero no es necesario esto. Puede servirle a ustedes cuando hagan su seminario en el caso, por ejemplo, creo que a ustedes le van a decir hallar en un artículo la moda, la mediana y la media aritmética de un artículo científico, ¿ya? Entonces, ustedes van a hallar la moda, la mediana, preferiblemente hallen un artículo en donde ya te están especificando la moda y la mediana, o sea, les recomiendo de que no lo hagan solitos ustedes, ¿no? O sea, que agarren una tabla y digan ah, ya me aventuro a hacer la moda y la mediana, ¿no? Ya hay algunos artículos que tienen la moda y la mediana, ¿no? Entonces, ustedes solamente tienen que copiar y pegar los datos que están ahí, ¿no? Esa es mi recomendación, ¿ya? Entonces, se los dejo ahí las fórmulas y este es un ejercicio de la guía y te dice a continuación se presenta información sobre el número de hijos de 100 familias. Entonces, tenemos cuántas familias tienen ningún hijo, un hijo, dos hijos, tres hijos, como habíamos visto antes, ¿no? Ahora, entonces, te dice calcular la moda. En este caso, chicos, ¿cuál vendría a ser la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Tres? ¿La B? Vendría a ser la B. Perfecto. Porque vemos que 26 familias tienen tres hijos. Entonces, la moda en este caso sería familia con tres hijos. ¿Ya? Muy bien, chicos, perfecto. Entonces, familia de cuatro hijos, no, porque son 20. La moda no es 85, claramente. La moda tampoco es 26, porque es el número de familias que tienen tres hijos. ¿No? Y a modal no es porque sí hay moda. Entonces, la respuesta sería letra D. Listo, perfecto. Hasta ahí con respecto a la moda, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a lo que es la mediana. La mediana que es el número del centro. ¿Ya? Por ejemplo, a ustedes les pueden dar valores así. ¿Ya? Desordenado. Entonces, lo primero que van a hacer es ordenarlo. ¿Ya? De forma ascendente de preferencia. ¿Ya? Entonces, estos números ya están ordenados. 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 20. ¿Y qué van a hacer? Digamos, este es en caso de que haya números para, pero por ejemplo, yo les pongo 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ubicar el número del medio. ¿Ya? Entonces, en este caso, el número del medio es 4. Entonces, la mediana vendría a ser para mí 4. Esto es en caso de números impares. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa con los números pares, chicos? En los números pares vas a tener dos números porque ustedes van a ver en la mitad y la mitad va a estar acá, entre el 11 y el 12. ¿No? Entonces, ¿qué hago si es que está entre el 11 y el 12? O sea, hay entre dos números. Entonces, vamos a sacar la media aritmética, o sea, vamos a sacar el promedio de ambos. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar la media aritmética 11 más 12 entre 2 11.5. ¿Ya? Entonces, mi mediana, en este caso, vendría a ser 11.5. O sea, es la mitad, el número del medio, el 50%. Ya vamos a ver con más detalle más adelante que la mediana es igual al 50%, ¿ya? Porque está la mitad. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las propiedades de la mediana y quiero que me presten mucha atención en esto porque han preguntado bastante este tipo de propiedades. ¿Ya? Entonces, una de las propiedades de la mediana es que es única. ¿Existe solamente una mediana para un conjunto de datos? si los valores extremos no tienen efectos importantes sobre la mediana. Esto es importante, chicos, esto está preguntado bastante y ahorita lo voy a explicar. ¿Ya? Luego, se aplica también a variables que pertenecen de escalera ordinal y que es muy variable de muestra en muestra. Ya, ahora voy a poner una hoja acá y te dice ¿qué quiere decir que los valores extremos no tienen efectos sobre ella? Entonces, por ejemplo, yo tengo un grupo de datos. Por ejemplo, tengo 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Ese es mi grupo de datos y mi mediana en este caso es 4. ¿Ya? ¿Y qué te dice? Que los valores extremos no tienen efectos importantes. O sea, yo digo, pucha, no quiero que sea 2 y quiero que sea 1 y no quiero que sea 7 que sea 6 y quiero que sea 7. En este caso he cambiado los valores extremos pero mi mediana sigue siendo 4. ¿No? Digamos, no quiero que acá sea 1, quiero que acá sea 3 y no quiero que acá sea 7 sino 8. Entonces, en este caso igual sigo cambiando mis datos extremos pero mi mediana sigue igual. ¿No? Entonces, por eso, ¿qué quiere decir? Que los extremos no tienen efectos y la mediana va a seguir siendo igual. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió esa parte? Sí, Diana, perdón. Ah, ya no te preocupes. Ya, este, ¿qué pasa, por ejemplo? Esto es en el caso de la mediana, pero ¿qué pasa en el caso de la media aritmética? Tengo lo mismo. Digamos, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, cuando nosotros hacemos la media aritmética, cierto de que hacemos el promedio, ¿no? 2 más 3 más 4 más 5 más 6 entre 5 entonces y hallamos el promedio, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Yo no quiero que acá sea 2, quiero que acá sea 3 y no quiero que acá sea 6, quiero que acá sea 10, ¿no? Entonces, acá yo tendría que cambiar mis números y acá sí me va a dar una respuesta diferente, me va a dar una media aritmética diferente, por lo que la media aritmética sí hay cambios importantes, en cambio la mediana no y esa es una diferencia entre la mediana y la media aritmética, ¿ya? Quiero que tomen eso en cuenta. ¿Ya? La mediana es igual al 50%, entonces, a ustedes les pueden decir dónde está la mediana en estos datos agrupados, ¿ya? Entonces, recuerdan su tabla de frecuencias que habíamos hecho, uy, hay una araña, esperen. Ay, ya. Ya, entonces, la mediana es 50% y ustedes les van a decir, ubiquen dónde está la mediana. Entonces, nosotros nos vamos a ubicar acá, en la, no me acuerdo cómo se llama, esperen, es la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Nos vamos a ver en esta tablita de acá, ¿ya? Y nos vamos a centrar acá. Ahora, nosotros ubicamos el 50%. Nosotros vemos que mi 50% está entre, mi 50% está acá, entre el 18.75 y el 51.25. Entonces, yo digo, Clau, tiene que estar entre la clase 2 y la clase 3, porque está en el mismo, ¿no? Está en el mismo. Entonces, en este caso, ¿en cuál me ubico? ¿En el 2 o en el 3? Entonces, yo elijo el número que se pase del 50%, o sea, yo busco el número que se pase del porcentaje. Entonces, en este caso, si yo estoy buscando 50%, ¿cuál es el número que se pasa? 51.25, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a buscar el número que se pase, y el número que se pase, ahí va a ser la clase. Entonces, si te dicen eso, entonces, si es 51.25, entonces, nos quedamos con la clase 3. Entonces, si te preguntan, ¿en qué clase está la mediana? Ah, la mediana está en la clase 3. Y así sucesivamente lo vamos a realizar con los cuartiles, con los deciles, con los percentiles, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ir, ¿cómo se dice? Lo vamos a ir practicando en las siguientes diapositivas, ¿ya? Para que se les fije bastante esto, ¿ya? Acá les he dejado también las fórmulas de la mediana en datos agrupados, ¿ya? No lo voy a profundizar porque ya ustedes pueden leerlo, como les digo, no lo toman en el parcial ni en el seminario, ¿ya? Y la media aritmética que ya saben ustedes es como que para ver si es que he pasado el curso o no, entonces tienes que sumar todos los números y dividirlo por la cantidad de números, ¿no? Entonces sumamos 30 más 43, 58, ta, 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 entre la cantidad de números, que por ejemplo acá, ta, 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 es 10, y hallamos el promedio. La media aritmética es igual al promedio. ¿Ya? Y acá les he dado como que cuando hacen datos agrupados tampoco lo preguntan. ¿Ya? Hasta ahí se entendió lo que es media aritmética, mediana y moda o alguien tiene alguna preguntita. ¿Está todo claro? Entonces seguimos, seguimos. Ya listo. Ya, perfecto. Entonces vamos a seguir y acá sí quiero que me presten súper mucha atención, por favor, chicos, por favor, tomen la screen a esto porque de todas maneras viene en su parcial, viene en su día de seminario, viene en la parte de lo que cuando vayan a hacer tesis o método de investigación y es lo que es la simetría y asimetría. ¿Ya? Entonces, ya, entonces, digamos, y este es un concepto que tiene que estar claro. Cuando tu media aritmética es menor que tu mediana y tu mediana es menor que tu moda, va a ser va a ser una asimetría asimetría negativa hacia la izquierda. ¿Ya? En caso contrario, cuando tu media aritmética es mayor que tu mediana y tu mediana es mayor que tu moda, acá va a ser una asimetría positiva hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que tener claro que es simetría y asimetría. Cuando te dicen simetría, cuando te dicen simetría, ¿qué quiere decir? Que todo es igual. Todo es igual. O sea, mi promedio es igual a mi mediana y mi mediana es igual que mi moda. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos aquí una curvita. esta es la campana de Gauss en la cual vemos que la media, la mediana y la moda son iguales. ¿Ya? Entonces, están aquí. ¿Ya? Cuando ustedes hagan su planteamiento de método y hagan todos su recolección de datos, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que la moda, la mediana y la media aritmética no van a ser iguales. Este es en un mundo perfecto. ¿Ya? Esto pasa en un mundo perfecto donde la media, la mediana y la moda son iguales. ¿Ya? Eso es simetría. Pero normalmente no es así. Que son curvas asimétricas. Siempre hay sesgos. Siempre hay errores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, esta es una simetría hacia la izquierda. ¿Ya? Cuando tu media aritmética sea menor que tu mediana y tu mediana sea menor que tu moda, entonces, estamos hablando de una asimetría negativa hacia la izquierda. Recuerden que esto es negativa. En caso contrario, si tu media aritmética es mayor que tu mediana y tu mediana es mayor que tu moda, estamos hablando de una asimetría positiva hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, por favorcito, por favorcito, tómenle foto a esto, recuérdenlo bastante porque este recuérdenlo porque si les van a preguntar de todas maneras viene dos preguntas de eso, al menos en su parcial. ¿Ya? Ahora, entonces, por ejemplo, en este caso que es un ejemplo de la guía, te dice, en la población de docentes en la Universidad San Martín de Porres se evaluó la característica de peso y se determinaron los siguientes valores. Entonces, tenemos nuestra media aritmética, mi mediana y mi moda. Entonces, ¿qué te dicen? Determina usted si existe simetría o asimetría. ¿Ya? Entonces, en este caso, chicos, ¿cuál vendría a ser la respuesta? ¿Simetría negativa? Sí, sería la letra ¿qué sería? A, B, C, D, E. Muy bien, sería la D. Muy bien. ¿Por qué? Porque simetría no es. Simetría es que todos son iguales. Simetría de izquierda no existe. Asimetría podría ser, pero hay que buscar algo más específico, ¿no? Entonces, el único que nos queda es la simetría negativa. ¿Ya? Si dijera asimetría negativa hacia la izquierda, uf, perfecto. ¿Ya? Pero en este caso es la letra D. ¿Ya? Entonces, una asimetría positiva es cuando tú, tu media aritmética es mayor que tu mediana y tu mediana es mayor que tu moda. Y esta de acá es caso contrario, ¿no? Muy bien, chicos. Perfecto. Listo. Entonces, hasta ahí lo que es asimetría y simetría. ¿Ya? Entonces, sí se entendió esta parte, ¿no? Sí, sí se entendió. Ya. Está bueno. Listo. Entonces, vamos a ver lo que es medidas de posición. ¿Ya? A ver. Como les había dicho, medidas de posición, vamos a ver lo que es lo que son los cuartiles, los deciles, los percentiles y solo esos tres, nada más. A veces te preguntan quintiles. ¿Ya? Te pueden preguntar quintiles, pero lo que quiero que sepan es qué se refiere a cuartiles, cuartiles, deciles, percentiles. ¿Ya? Ahora, les digo, cuando hablen de cuartiles, piensen en cuatro, cuando hablen de deciles, piensen en diez, y cuando digan percentiles, cien. ¿Ya? Entonces, ah, y los quintiles. A veces preguntan quintiles, piensen en cinco. ¿Ya? Quintiles. ¿Ya? Ahora, hablando de cuartiles, présteme atención, por favor. ¿Ya? Entonces, son todos aquellos que te dicen que dividen la distribución en cuatro partes iguales, ¿no? Entonces, yo tengo una recta del cien por ciento, todo es cien por ciento, y si lo dividimos en cuatro partes iguales, cada parte sería veinticinco por ciento, ¿no? Porque sería veinticinco por ciento, veinticinco por ciento, veinticinco, veinticinco. ¿Ya? Entonces, todo eso suma cien por ciento. ¿Ya? En donde cada uno de ellos incluye veinticinco por ciento de las observaciones. Entonces, tengo dos preguntas para ustedes que son totalmente diferentes. si te dijeran en cuántas partes divide el cuartil, ustedes me dirían ah, lo dividen en cuatro partes iguales, pero si yo les preguntara cuántos cuartiles hay, ¿cuál vendría ser su respuesta? Tres. Exacto. Perfecto. Este, y algunos dirán ¿por qué tres? Ya, entonces nosotros tenemos nuestra recta, ¿no? Nuestra recta y nos están diciendo que los cuartiles dividen en cuatro partes iguales, ¿no? Entonces tengo mi primer cuartil, mi segundo cuartil y mi tercer cuartil que dividen en cuatro partes iguales, ¿no? Entonces tenemos cuartil uno, cuartil dos y cuartil tres, ¿ya? Entonces, en este caso mi cuartil uno equivale veinticinco por ciento, mi cuartil dos equivale cincuenta por ciento y mi cuartil tres equivale setenta y cinco por ciento, ¿ya? Entonces, si mi cuartil dos es cincuenta por ciento, entonces mi cuartil dos es igual a mi mediana y mi mediana es igual al cincuenta por ciento. Así que tengan en cuenta eso. Mi cuartil dos es igual que mi mediana y mi mediana es igual al cincuenta por ciento, ¿ya? Ahora, recuerden mucho esas dos preguntas porque ha venido en su seminario y ha venido en un pasito, me parece, en un pasito. Ya, entonces, ¿en cuántas partes divide el cuartil? en cuatro partes. Pero si te preguntan, ¿cuántos cuartiles hay? Hay tres cuartiles, ¿ya? Este, igual, por ejemplo, en los deciles, los deciles son diez, ¿no? Entonces, los deciles se dividen en diez partes iguales, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si yo les pregunto, este, ¿cuántos deciles hay? ¿Cuál sería la respuesta? Hay nueve. ¿Cuántos deciles hay? Exacto. Muy bien. Serían, hay nueve deciles. Y si yo les dijera, eh, percentiles, que son cien, ¿no? Estas dividen en cien partes iguales. Pero si yo les preguntara, ¿cuántos percentiles hay? ¿Cuál sería su respuesta? Noventa y nueve. Exacto. Muy bien. Ay, me encantan. Es mi corazóncito. Ya. Entonces, eh, son diferentes preguntas, ¿ya? Y los vamos a resolver porque creo que hay una pregunta de seminario de esto, ¿ya? Ahora, te pueden preguntar, chicos, ubíquenme dónde está el cuartil uno, dónde está el cuartil dos y dónde está el cuartil tres, ¿ya? Entonces, aplicamos lo mismo que hicimos en la mediana. por ejemplo, yo voy a, yo voy a, yo voy a, hacer el cuartil uno, ¿ya? Entonces, el cuartil uno equivale a 25%, ¿no? Entonces, mi 25% tiene que estar entre el 18.75 y el 51.25, ¿no? Entonces, estoy entre la clase dos y la clase tres. Entonces, ¿cuál elijo, Clau? Ah, Clau me dijo que tengo que elegir el porcentaje que se pasa, que se excede del número. Entonces, en este caso, ¿quién se excede del 25%? El 51.25, por lo cual, mi cuartil uno estaría en la clase tres, ¿ya? Ahora, si yo les pregunto, chicos, chicos, ¿dónde está el cuartil tres? A ver, ustedes díganme, ¿en qué clase estaría el cuartil tres? ¿En la cinco? Exacto, muy bien, estaría en el cuartil, en la clase cinco. ¿Por qué? Porque cuartil tres equivale a 75%. El que se pasa, uy, se quedó trabado. Ya, mi 75% está entre el 70% y el 90%, ¿no? Y, tenemos que elegir el que se pasa, en este caso, es 90%. Por lo que, si es 90%, está en la clase cinco. Muy bien, perfecto. Digamos, por ejemplo, este, en decirles, ¿ya? Chicos, ¿dónde está el de CIL seis? Nos ubicamos acá. Para esto, mi de CIL seis, como es 10%, es 60%. Entonces, ¿en qué clase estaría? la cuatro. Perfecto, estaría en la cuatro. Muy bien, chicos. Este, a ver, ¿en qué, en qué clase estaría el de CIL ocho? en la cinco. Perfecto, estaría en la clase cinco. Perfecto. Y así sucesivamente lo van a hacer con los presentiles, ¿ya? Es lo mismo que para los cuartiles y para los deciles, ¿ya? Acá habrán visto de que les he puesto como unas fórmulas medias raras, monstruosas, pero no lo van a utilizar para su parcial ni para su seminario, ¿ya? Porque esto es hallar los cuartiles en datos agrupados, pero no les van a preguntar eso, ¿ya? Tal vez en su teoría les vayan a explicar más a detalle, pero se los he puesto ahí para que para que se asusten un rato, ¿ya? Pero no lo utilizan, no, tranquilos, no se tienen que aprender esas fórmulas, ¿ya? Tanto para los deciles y para los presentiles, ¿ya? Hasta ahí lo que son medidas de posición, ¿ya? Hasta ahí ¿alguna pregunta o quedó claro cómo ubicar los deciles, los presentiles, qué, este, qué quiere decir en cuánto se dividen y cuánto son? Si hay alguna pregunta me dice y si no podemos continuar, ¿no? Me dicen si todo claro y si no continúo. Entonces vamos a seguir, ¿ya? Nos falta poquito, nos falta poquito y ya terminaríamos con eso, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre las variables cualitativas, lo que es, uy, lo que es, este, razón, proporción y tasa, ¿ya? Entonces, lo más importante es saber qué es la razón y qué es la proporción, ¿ya? La razón, ¿qué quiere decir? A ver, ¿qué dice? Es una comparación de cociente entre dos cifras de diferentes de similar naturaleza en donde el numerador y el denominador son excluyentes. ¿Qué quiere decir con los excluyentes, ¿no? Numerador y denominador y que son excluyentes, o sea, no tiene nada que ver el numerador con el denominador. Por ejemplo, 380 camas hospitalarias y 95 enfermeras. No tiene nada que ver, ¿ya? No tiene nada que ver, es un cociente y el numerador y el denominador no tienen nada que ver, no tienen similitud alguna, ¿ya? No hay como una, como si el numerador estuviera dentro del denominador. Pero, por ejemplo, este, la proporción acá sí, ¿ya? Tenemos el numerador, está incluido en el denominador. Por ejemplo, en este caso, nos dicen 175 casos de cáncer pulmonar de un total de 1925 casos de tipos de cáncer. Entonces, aquí, sí, el numerador está dentro del denominador porque el numerador vendría a ser cáncer de pulmón, ¿no? Y el denominador sería todos los cánceres, ¿no? Ya. Ahora, por ejemplo, ¿acaso te están dando cáncer de pulmón? Pero puede ser, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de hígado, cáncer de, de intestino, de estómago, de piel, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos casos están dentro de todos los casos de cáncer, ¿ya? Por eso, el numerador sí está incluido en el denominador, ¿ya? Entonces, este, ustedes en su guía seminario van a tener que juntar, creo que los tengo acá, a ver, ya, en su guía te dicen, este, se pide calcular e interpretar tres proporciones y tres razones. En las razones ustedes van a poner, o sea, los que no, o sea, los que no tienen sentido, ¿no? Es como, por ejemplo, combinar abogados con vivienda. O sea, no tiene nada que ver, esa es una razón. Pero, por ejemplo, la proporción puede ser, por ejemplo, por ejemplo, puede ser defunciones y personas fallecidas por cáncer de pulmón. Por ejemplo, este, tu numerador vendría a ser fallecidas de cáncer de pulmón y tu total, o sea, tu denominador serían las de funciones, ¿no? Y así ustedes van combinando tres proporciones y tres razones. Y la tasa es la comparación por consciente de un número de eventos ocurridos en tiempo y lugar. Ustedes van a ver esto más adelante en epidemiología y la población que estuvo expuesta al riesgo, ta, 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 ¿ya? Entonces, si se entendió, lo que quiero que entiendan es este, la diferencia entre razón y proporción, ¿sí se entendió? ¿O quieren que vuelva a repetir? No tengo ningún problema. ¿Puedes volver a repetir, por favor? Sí, claro. Bien. Entonces, la razón, ¿qué quiere decir? Que no tiene nada que ver. El numerador y el denominador no tienen nada que ver, ¿ya? Por ejemplo, en este caso te dicen camas hospitalarias y enfermeras. Por ejemplo, en la guía seminario ustedes pueden poner, como les había dicho, abogados y viviendas. No tiene nada que ver. Por ejemplo, pueden poner habitaciones y número de número de personas que hacen cáncer de estómago. O sea, no tiene nada que ver. Esa es la razón. Que el numerador y el denominador son excluyentes. Pero, ¿qué pasa en la proporción? La proporción acá, el numerador está incluido en el denominador. O sea, tienen que ver. Por ejemplo, a ver, acá puede ser cáncer. A ver, voy a poner un ejemplo X. A ver, por ejemplo, en el tema del cáncer, ¿no? Nosotros tenemos, como les había dicho, cáncer de piel, cáncer de estómago, ¿no? Entonces, digamos de que la población que tuvo cáncer de pulmón está en relación a todos los cánceres que tienen. O sea, de todos los tipos de cáncer, ¿no? Por ejemplo, a ver, otro que se me ocurra. Este... A ver. digamos carreras, ¿no? Hay 13 personas que estudian medicina, hay 15 personas que estudian arquitectura, y hay, no sé, 20 personas que estudian este derecho, ¿ya? Ese tendría a ser un numerador y el denominador o el total serían 100 profesiones, algo así, profesiones. Entonces, estas carreras están dentro del denominador que vendría a ser las profesiones. Entonces, esos tienen que ver. Por eso, esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Sí se entendió la diferencia? Sí, sí, gracias. Ya, perfecto. Ahora vamos a hacer, ya para terminar, las voy a ayudar con el caso de la guía, porque ya hicimos esta parte, ya hicimos esto. vamos a hacer esta partecita y acá vamos, chicos. ¿Ya? Ahora, si te dicen, si la variable es cuantitativa continua, los gráficos que le corresponde es histograma, polígono de frecuencias y ojiva, ¿se acuerdan de que yo les había dicho que tenían que aprenderse esto? Que te iban a preguntar qué gráficos utilizarías para las variables cuantitativas continuas. entonces, en este caso, creo que tengo el PPT. Ya, entonces, para las cuantitativas continuas es histograma, polígono de frecuencias y ojiva. Entonces, en este caso, sería verdura. Listo. ¿Ya? Luego, ¿en un conjunto de observaciones, siempre la moda, la mediana y la media aritmética son iguales? ¿Siempre? ¿Verdadero o falso? ¿Sería falso? Falso. Sería falso. Perfecto. Tipsazo. Cuando te pongan siempre, siempre va a ser falso, ¿ya? Porque no siempre, o sea, cuando te pregunten algo así, de siempre va a ser así, siempre va a haber alguna restricción. ¿Ya? Entonces, si les preguntan en alguna pregunta, ya sea, no solo en mi estadística, en epidemiología, en fisiología, y te dicen siempre, es falso. ¿Ya? Ahora, los cuartiles son cua... Ah, esta es una pregunta que lo voy a hacer al final. ¿Ya? este... Ah, no, esta no era, era la otra. Ya. Entonces, en esta, te dice, los cuartiles son cuatro valores que dividen la distribución ordenada en cuatro grupos. ¿Verdadero o falso? Eso es lo que habíamos visto antes que les expliqué. falso. ¿Verdadero o falso? Falso. Sí, sería falso. ¿Por qué? Porque son tres valores. Exacto, muy bien. Ay, corazoncitos. Ya. Sí, porque son tres valores que dividen a la distribución ordenada en cuatro grupos. Muy bien. Perfecto. Esta sí la voy a hacer después al final. Luego, ¿el valor de la mediana es sensible a los valores extremos a la distribución de los datos? Eso es lo que les expliqué antes, ¿no? Entonces, ¿sería verdadero o sería falso? Falso. Exacto, sería falso porque no es sensible. Yo puedo cambiar los valores extremos y mi mediana no va a estar afectada. Perfecto. Luego, te dice, la tasa es una razón, es un cociente entre dos cantidades de la misma naturaleza. Primero, la tasa y la razón son diferentes, ¿no? Entonces, ya aquí, de todas maneras, es falsazo. Entonces, ya de una, falso. Luego, el cociente entre dos cantidades de distinta naturaleza de tal manera que el numerador no es parte del denominador. ¿Verdadero o falso? Falso. Exacto, vendría a ser falso porque sí está dentro del denominador. Bien, ahora sí, saque sus calculadoras, ¿no? Si se tiene la siguiente serie de datos, tal, ¿no? Y te dice, por consiguiente, la media aritmética como valor representativo de estos valores es 12.4, o sea, saquen el promedio de esos números. Y me dicen si es verdadero o es falso. ¿verdadero o falso? ¿verdadero o falso? Ya. Ahora sí, lúscanse, chicos. La media aritmética del peso de las señoritas de la especialidad estadística en investigación es de 50 kilos. Son un peso mediano de 47 kilos y un peso modal de 44 kilos. Por consiguiente, la distribución de los pesos es una asimetría negativa verdadero o falso. Entonces, nos están diciendo que mi media aritmética es 50, que mi mediana es 47 y mi moda es 44. Entonces, en este caso, ¿es verdadero o es falso? Es una asimetría negativa. Es positiva, es falso. Es positiva. Es falso. Perfecto, muy bien. Ay, cómo los quiero, me encantan. Ya, sí, es una asimetría positiva, ¿por qué? Como mi media aritmética es mayor que mi mediana y mi mediana es mayor que mi moda, entonces, es una asimetría positiva. Uy, se van a sacar 20 en el pasito, entonces, en el post-test. Ya. Ahora, me falta la última y con esta acabamos. A ver, ¿qué me dicen, Clau? Si el valor del percentil 10 es P1025, nos indica el 10% de las observaciones están por encima de 25 y el 90% restante de las observaciones están por debajo de 25. ¿What? Ya, a ver, vamos a, vamos a poner otro y vamos a traducir. Tradutor Ladies Off, a ver, si el valor, nosotros tenemos nuestra recta. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dicen? el valor del percentil 10 es 25. ¿Ya? Entonces, mi percentil 10 es 25. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más me dicen? Nos indica que el 10% de las observaciones están por encima de 25 y que el 90% restante de las observaciones están por debajo de 25. Primero, cuando estamos hablando del percentil 10, estamos hablando que desde acá hasta acá es 10%. ¿Ya? Entonces, lo restante, o sea, de acá para acá, es 90%. ¿Ya? Y te dicen que el valor 50, o sea, nos indica que el 10% de las observaciones están por encima de 25 y que el 90% restante están por debajo de 25. No, es al revés, ¿no? Que por debajo de 25 está el 10% y que por encima de 25 está el 90%. por lo cual esta vendría a ser falsa. ¿Ya? Este, ¿sí se entendió? ¿O quieren que vuelva a repetir esta de acá? Sí, creo que se entendió, ¿no? Entonces, eso sería todo, chicos. La verdad es que hemos avanzado muy bien y en menos de una hora me gustó eso. Este, tengan mucho en cuenta lo que es asimetría y simetría y este, a ver, ¿qué no me falta en la guía? A ver, yo hice esto, yo hice lo otro. Bueno, acá lo que tienen que hacer es hallar la media, la mediana y la moda. ¿Ya? Recuerden, si no hay moda es amodal. ¿Ya? Y nada, si tienen alguna pregunta o duda del seminario o de la clase de hoy día me pueden decir. Yo normalmente contesto en las noches porque en las mañanas como estamos yendo a la universidad o estamos yendo a los hospitales entonces yo tengo un poquito más de tiempo en las noches ahorita y me quedo de madrugada así que cualquier consulta que tengan alguna pregunta me avisa.